El Senador Alejandro Encinas Es un problema sistémico que no solamente ataña al PRD, estamos en una crisis del Estado mexicano, de las instituciones públicas, de los órganos de representación, de los partidos políticos y particularmente de la clase política. La gente está harta, particularmente de la corrupción, de la impunidad y de los privilegios que goza la clase política gobernante, indistintamente del partido político al que pertenece. Ya hay una crisis del sistema de partidos porque los partidos hoy no representan ni el interés ni las aspiraciones de la sociedad. Hay un divorcio profundo. Y en medio de esta crisis del Estado, las instituciones, los partidos y el descrédito ante la sociedad, la penetración de la delincuencia organizada en los poderes de la Unión, en los órdenes de gobierno, en los partidos políticos, ha llevado a un proceso de descomposición y degradación política a todos los partidos políticos. El caso de Iguala es un ejemplo de los muchos que hay en el país porque no es un asunto privativo de gobiernos encabezados por el PRD. Está el caso de gobiernos del PRI. Hay un exgobernador interino de Michoacán en la cárcel por vínculos con el narcotráfico. Hay problemas gravísimos en ayuntamientos de Tamaulipas, de Veracruz, de Hidalgo. Podríamos enumerar muchísimos. Es una crisis del Estado y de las instituciones, en donde lamentablemente ha alcanzado al PRD. Y creo que no ha sido adecuada la forma en que el PRD ha enfrentado esta situación. Ha ido dando tumbos, no ha habido certeza ni definiciones puntuales. Y lejos de asumir esto como un problema, como una crisis, la peor crisis que haya enfrentado en su historia, muchos están apostándole al desgaste, al olvido, el que ahí se va a quedar. Al mismo discurso. Hace unos días renunció un colega, un senador del propio partido del PRD, Armando Ríos Piter, diciendo que el líder real del PRD, Jesús Ortega, le había condicionado la posibilidad de contender por la candidatura a llegar a acuerdos con el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, abierto protector de José Luis Abarca, el que fuera alcalde de Iguala. Es una señal de descomposición muy fuerte. No solamente esa. El propio hecho de la candidatura de Abarca a la presidencia municipal. Hay versiones de que compró prácticamente la candidatura, pero no solamente ello. Hubo denuncias puntuales desde hace mucho tiempo sobre sus eventuales nexos con la delincuencia organizada. Pero el caso es que en este momento no hay ninguna señal de que van a cambiar. Eso es decir, uno se puede legítimamente imaginar que siguen vendiéndole candidaturas, que cuántos abarcas va a haber en Guerrero o en Tamaulipas o en el Estado de México mañana. Sí, siguen actuando como si no hubiera pasado nada. No es posible que ahorita en el Estado de México, en Guerrero, en Michoacán, haya cerca de 30 municipios intervenidos por la Policía Federal Preventiva o el Ejército por el eventual vínculo de presidentes municipales con la delincuencia organizada y sigan en el gobierno. Muchos de ellos con alcaldes del PRD o de otros partidos, o de gobernadores, como es el caso de Morelos. Que también hay una problemática muy importante con militantes del PRD que está en el gobierno con Graco Ramírez. Sí, yo creo que eso no puede seguir, no se puede ser cómplice de la impunidad y se tiene que ir al fondo del asunto. Tienen que esclarecerse los hechos, tiene que conocerse quién permitió la construcción de esta red de complicidades para recuperar a los grupos delictivos en esta región del Estado de Guerrero. ¿Cuál fue el nivel de penetración de Abarca y de su esposa en la estructura del PRD? ¿Si financió o no algún dirigente local o nacional o alguna campaña política? Es muy probable. Ahora vamos a elecciones en Guerrero y en otros ocho estados para cambiar de gobernador en la mitad del país con elecciones locales y en todo el país para diputados federales. ¿Qué parte de la crisis del PRD está siendo inducida por el nacimiento de un nuevo partido que tiene al frente Andrés Manuel López Obrador y que ya parece despuntar en las encuestas? Un asunto realmente singular. Bueno, Morena no es el responsable de la crisis del PRD. Incluso Morena surge de un cuestionamiento a las políticas instrumentadas por la dirección dominante. Pero sí genera una fragmentación de las izquierdas. Yo creo que por primera vez, después de tres décadas, se rompió el proceso de unificación de las izquierdas que se inició en 1981 cuando se disolvió el Partido Comunista Mexicano y formó el PESUM, que continuó con la formación del PMS y cuando el PMS cede su registro para la formación del PRD. Entonces, ahora se ha roto ese proceso de unificación, vamos a competir entre nosotros por el mismo electorado en una situación de crisis y desencanto donde habrá un proceso electoral con un altísimo porcentaje de abstencionismo y de voto nulo, voto de castigo. Y esa fragmentación va a llevar a la izquierda a revisar los porcentajes electorales de un dígito similares a los que teníamos al principio de los años 90 del siglo pasado. Si la izquierda captaba al veintitantos por ciento del voto, esos veinte puntos se los van a repartir entre cinco o seis. En la elección del 2011 tuvimos alrededor del 11 por ciento de la votación nacional con Andrés Manuel dentro del PRD. Hemos tenido efectivamente un promedio de un 20 por ciento que es un asunto aritmético, se dividirá entre cuatro, entre Movimiento Ciudadano, el PT, el PRD y Morena y quien capitalizará más este voto pues será fundamentalmente Morena y el PRD. Se están multiplicando las renuncias al PRD, tuvimos el caso muy llamativo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. No me puedes adelantar nada, aunque en estos días va a estar un informe, seguramente ahí puedes tener anuncios. Pero si respóndeme y tenemos unos segundos más ya nada más, ¿tú estás reflexionando en esta posibilidad de ser parte del PRD? Sí, yo creo que el PRD está en una crisis que difícilmente podrá superar. Yo he trabajado muchísimo por tratar de que adelante este proyecto político que ya tiene más de veinticinco años. La primera reflexión empezó en 2008 cuando el Estado a través del Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación impuso a la Dirección Nacional del PRD. Aún así, luchamos por mantener la unidad y logramos una coalición electoral en el 2012 que nos permitió tener cerca de 16 millones de votos. Pero a partir de entonces la división se ha venido profundizando. El pragmatismo, la ambición, el dinero ha llevado un proceso de descomposición a un PRD que incluso ha perdido autonomía frente al gobierno federal. Entonces lo estamos reflexionando. Hay que ir más allá, no es un asunto de si renuncio yo. Yo creo que la renuncia silenciosa, la migración hormiga, ese desencanto, indignación o vergüenza incluso de muchos militantes sobre la situación actual, ha llevado a un abandono muy significativo de la militancia del partido, de un partido que hoy está controlado por un grupo de corrientes, no solamente es Nueva Izquierda, es una coalición de corrientes que se integra fundamentalmente para defender intereses y no ideas. Alejandro, muchas gracias por tu sinceridad, por tu franqueza y mucha suerte. Gracias por tu presencia en la ciudad. Gracias por estar, Roberto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que nos dejen la foto.